Tenemos que volver sobre el tema de la justicia, porque después del discurso del presidente Alberto Fernández, donde entre otras cosas le pidió al Congreso, a los legisladores, que se hicieran cargo de ese rol de control cruzado que tiene el legislativo por sobre la justicia, se activó el debate por la conformación de una bicameral en ese sentido. Las posiciones de la oposición, bastante obvias, las hemos escuchado durante toda la semana, pero hay mucha información también errónea circulando, tal es así que hoy salió Marcela Lozardo a aclarar algunos aspectos. Bienvenido, Nicolás. Feli, ¿cómo estás? Sí, varias cosas hay que decir. Lo primero es que la palabra que generó ruido fue control, porque eso es lo que se empezó a evaluar, a discutir, es lo que pidió el presidente Alberto Fernández el día lunes en la Asamblea Legislativa, dijo que el Congreso cumpla su rol de control cruzado. Pero esos términos estrictamente legales, está bastante finito. Por eso hoy empezaron a darle un poco más de forma a esta idea de qué es lo que está pretendiendo. Bueno, hubo una conversación entre el presidente Alberto Fernández y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, donde le pidió que ese control, esa tarea que quiere que el Poder Legislativo ejerza de alguna manera sobre el Poder Judicial, sea a partir de una comisión bicameral. ¿Qué tareas va a tener? ¿Qué facultades va a tener? Bueno, eso es lo que está en discusión, porque ya se habla no tanto de control, sino de un rol evaluador, de un rol de asistencia, de un rol de recomendaciones. Depende cómo uno lo interprete, ¿no? Y hoy han tenido que salir a aclarar que en ninguna medida pueden sancionar, que no es la idea tampoco, ¿no? De esta bicameral, sancionar a jueces, digamos. Exactamente. La manera más práctica para entender lo que se está pensando, lo que dice el presidente Alberto Fernández es que nosotros queremos un órgano legislativo que evalúe al Poder Judicial como sujeto, como un todo. No a los jueces, puntualmente, porque para evaluar a los jueces ya existe el Consejo de la Magistratura. Esas son las dos, como la palabra está de moda, como las dos burbujas que no quiere que se pisen. El Consejo de la Magistratura, por un lado, y la tarea del Congreso en este caso. Pero deberíamos escuchar a la ministra, justamente, Marcela Lozardo, que ella le puso en palabras que es un poco lo que están pensando, que ya no es un rol tan de control y intervención, sino algo más evaluador. Escuchémosla. O sea, es un órgano de asesoramiento, no permanente, que es creado para el estudio de un asunto determinado, en los casos que la Cámara estima conveniente, en aquellos casos en que estén previstos en el reglamento. En caso de que ocurra, en caso de que así ocurra, porque eso es una decisión del Congreso, lo que realiza la Comisión Bicameral será analizar o estudiar el funcionamiento del Poder Judicial dentro de las atribuciones. Podría convocar una audiencia pública a los jueces para que informen, a ver, sobre su gestión, sobre el funcionamiento, que brine, ¿todo esto para qué? Para un mejoramiento de la justicia, en el caso de que esto lo decida realizar. O sea, ¿la Bicameral no va a poder sancionar jueces, por ejemplo? No, porque lo hacen, claro, no es el fundamento, no puede, porque eso no es constitucional. Bueno, es importante que quede claro ese aspecto, ¿no? La Bicameral no puede sancionar, dice, no es constitucional y no ese es el fin que se persigue. Ahora, qué difícil, ¿no?, plantear cualquier reforma a la justicia con una oposición tan cerrada. Sí, ahora vamos a ir a eso, porque justamente esta idea de, dijo, no es constitucional, dijo la ministra Marcela Rosardo, bueno, es lo que salió a decir la oposición con la paradoja, que todavía no conocemos cuál es la propuesta ni cuáles son las facultades que se le busca asignar a esa comisión. Bueno, el que habló, entre otros, hoy hubo un comunicado de Juntos por el Cambio, donde casi en forma chicanera, dijo, bueno, si quieren una Bicameral, agarren una Bicameral para controlar las vacunas. Fueron para otro lado. El que sí se enfocó más en este punto es el jefe de gobierno porteño, perdón, Horacio Rodríguez Larreta, que suele esquivar los conflictos. Llama la atención, ¿no?, que salga de esta manera. Fíjate cómo, vía Twitter, empezó ya a remarcar algunas posiciones, porque se dijo exactamente lo mismo. Dijo, la Argentina es una democracia constitucional, republicana y federal, y en un sistema republicano como el nuestro, es esencial que exista una clara división de poderes. Hasta ahí, como regular, digamos. Pero acá empieza a complicarse. Dice, nuestra Constitución ya establece el sistema de frenos y contrapesos entre los poderes, justamente para evitar que un poder político, que deviene de mayorías circunstanciales, pueda entrometerse en otro poder que debe ser independiente. Acá está hablando, lógicamente, del poder legislativo y el poder judicial. Y avanza, dice, si permitimos que se busque condicionar a la justicia, primero nos quedaremos sin república y luego sin democracia. Ahí ya saliendo de su rol más dialoguista, digamos, abordando un poco ya la retórica habitual de, digamos, la aladura de Juntos por el Camino. Por lo cual, lo que queda claro, Feli, es que en las situaciones más conflictivas, creo que la idea de a la dura y a la blanda se torna bastante difusa. ¿Cuál es el tercer punto? Dijimos, bueno, está la propuesta del Congreso, está la reacción de la oposición y está el tercer punto, que es cómo constituir esa comisión bicameral. Bueno, eso es lo que estuvo trabajando el día de hoy el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, porque vos viste los resultados que tuvo hasta ahora el oficialismo para tratar cuando intentó avanzar con medidas de corte judicial. Pasaron en el Senado sin ningún problema, cuando llegaron a la Cámara de Diputados no hubo mayorías nunca. Bueno, eso es lo que están evaluando. Hay dos maneras que tiene la Cámara de hacerlo. Una, que es la que indica su reglamento, que es con el voto de dos tercios del total de la Cámara, o sea, inalcanzable. Después hay otro camino más corto, es como una trampita legislativa, pero que se hace habitualmente, que es un proyecto de ley. Proponer una bicameral a partir de un proyecto de ley. Ahí necesitas una mayoría simple. Ahora, necesitas, por ejemplo, la mayoría simple que requiere la reforma judicial, que todavía no pasó por la Cámara de Diputados. Necesitas la misma mayoría simple que requerís para, por ejemplo, la reforma del Ministerio Público Fiscal, que tampoco pasó por la Cámara de Diputados. Así que yo cerraría diciendo que lo único que hay más difícil que modificar cuestiones judiciales cuando las tensiones políticas entre oficialismo y oposición son así, es hacerlo en un año electoral. Exactamente. Más difícil que eso es hacerlo en un año electoral. Mirá, claro. Sí, sí. Muy complejo. Vamos a seguir de cerca este tema. Gracias, Nico. Volvemos con Diana.